El peluca sabe Hola que tal parceros esto es un nuevo video Por el canal chicos Y nuevo videito Insano cracks Claro que les traigo un video muy epico Porque el ultimo les encanto Con el peso pluma Papá Les encanto el video con el peso pluma Entonces dije A mis chicos les gusto Cracks pues yo estoy accidentado Bueno bueno espera un momento Muchos de pronto ni saben que estoy accidentado Pero si cracks me caí Y me abri la cabeza y tambien me quebré Una pierna Oh por dios Así que chicos accidentado y todo No te dijo de traer tu contenido favorito Tus videos que te encantan Por favor dejame tu like Y suscríbete Compártelo con un amigo Porque chicos volvemos a la acción Y con un cantante mas Con un cantante del regional mexicano Puro corrio tumbao papá Like si te encanta la cultura mexicana Y todo lo de México La verdad a mi me gusta mucho Y pues si tu eres de México deja tu like Igualmente chicos yo se que muchos de Colombia Argentina Perú Ecuador Chile Ven cosas mexicanas Si les gusta deja tu like Si a ti te gusta lo mexicano Pero cracks Hoy traigo lo épico Lo legendario Y el cantante Rey de reyes De los corridos tumbados Papá Si 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 Llega el artista invitado Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando muy relajado Uy Llegó si Natanael Chicano chicos Al free fire Hoy vamos a ir con Natanael En busca de interesadas De mamacitas De chiquibabies A ver que es lo que sucede Pero cracks Antes tenemos que Vestirnos como Natanael Así que vamos a buscar El personaje Adecuado Que mas se parezca A Natanael Tendríamos por aqui A Tatsuya Tenemos la patrona Tenemos a Nairi Uy cracks Va a estar dificil Un personaje Que se parezca A Natanael Uy El maro El maro no se parece Mucho a Skyler Tampoco El que este Se pare como a Neymar Chicos Pero bueno A ver Adan Menos Bueno chicos Yo creo que el Tatsuya Seria como el que mas Se me asemeja Asi al estilo facial Que tiene el papi Ricky De Natanael Kano Asi que vamos a ponernos A Tatsuya Cracks Y a ver Que usa Natanael Que es lo que lo hace Tan especial No lo se Pues chicos Usa mucho gorras Asi que yo voy a ir Por unas gorritas Vamos a buscar gorras Para ver que tal Se ve Natanael Con gorras Recuerden que tiene Tatuajes en el cuello Y en los brazos Tambien el papi Pero bueno Vamos a buscar un peinado Bien facherisimo Para Natanael Que se vea Bien exotico El mexicano El rey de los corridos Tumbados Papá A ver Natanael Kano Si el rey Le podríamos poner La corona Y se vería bastante bien Pero no tiene Ese pelo en trenzas Ni tiene el pelo largo Chicos Muy malo Siguiente Asi que vamos a buscar Su gorra Su gorrita Uy Gorrita facherita Para Natanael Esta eh Ay crack Será que esta A ver Este gorrito Si co No se ve muy fachero Pero esto no Esto no sirve Corrita hacia atrás Natanael No tampoco Gorrita hip hop Perfecto Le queda bastante fachera La gorrita hip hop A Natanael Vamos a dejársela Vamos a buscar un tatuaje Para el rostro El tiene tatuajes En el rostro Este estaría bueno Pero están muchos Demasiados No tiene tantos tatuajes Tienen poquitos No chicos No tiene tatuajes Ahí Son como en la parte De la ceja Uy así Cracks Natanael A ver Le podemos poner La bandera mexicana ¡Viva un mágico cabrón! Pero pues Si yo creo que Natanael Siendo mexicano Su banderita mexicana Le queda bastante bien Vamos a poner La bandera mexicana Cracks Ahora vamos a buscar Unas gafitas Para Natanael Yo creo que si Que haría fachero Con gafas Uy mira Si Ya dime Si quieres Estar conmigo Si mejor Me voy Nos estamos Prendiendo a corridos Tumbaos papá Vamos a buscarle Las gafas A papi Natanael Que sean exóticas Que sean bellas A ver este luxito No Gafas muy pequeñas De BTS No creo Uff Uff Oye fachero Ahora cracks Vamos a buscar Lo que viene a ser Su atuendo O sea Vamos a buscar Sus chaquetas Su flow Bien y sano Recuerda que hay que tener Tatuajes Y collares Cadenas Cadenas de oro Tatuajes en el cuello Que me puede funcionar Oh bueno Si tiene tatuajes en el cuello Pero cadena de plata Cracks No me sirve Cadenas de oro Para que sea lo millonario Que somos Y las chiquibabys Quieran venir con Natanael Papicano Porque si nos ven Con cadenas de plata Van a decir Nah Este man no vale Uy mira Se tiene tatuajes en el cuello Y tiene cadena de oro Cracks Natanael Se usaría esto A ver este Ah no A ver este Oh Este también tiene tatuajes en el cuello Y cadena de oro Ese sujeto encontró un tesoro A ver chicos Vamos a seguir buscando Esos me gustaron Esos de arriba Pero Natanael es tipo Un cuerpo delgado Y ese estaba musculoso Y ese estaba musculoso Familia J Balvin Que hacia abajo No hay nada más fachoso Creo que no De pronto así Cracks Pero nada Se ve muy 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 atacado No vamos a ponernos Ese que me encantó Chicos Collarcito Tatuajes en los brazos Tatuajes en el cuello Bastante fachero Creo que es justo lo que buscaba Este no Este cracks Así mira Esto es de cantante Yo miro esto y digo Este es un cantante Vamos a buscar ahora un pantalón Cracks Hay que buscarle pantalón A Natanael Para que se vea bien fachoso Oh la madre Esto le puede caer bastante top ¿Eh? No Así parece un conito No no cracks No quiero que Natanael Quede como un cono Chicos Quiero que quede fachero Pantalón Fachero Que sea Ricky Punch Oh Este Este es el pantalón Lo encontré bro Lo encontré Lo encontré Que Se ve súper épico Loco Con esa cadenita de oro No 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 Este pantalón Se ve bastante legendario bro Ahora cracks Hay que buscarle Unas zapatillas súper épicas A Natanael Ya que a él Le encanta Las Jordan Las Air Force One A ver cracks Pisando las Jordan Hay que meterle Unas buenas zapatillas A papi Natanael Para poder dar Nuestro show Legendario Uy así Natanael peluchín Ay no No hay Chicos No van a ver Creo que no tenemos Zapatos para papi Ay si Aquí están Las Jordan Oh my god Natanael Ella Si 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 Se ve épico Ah bueno Vamos a buscar algo De cuerpo a cuerpo Ah bueno La guitarra La guitarra Le va a salir perfecto Porque es cantante Uy chicos Miren a Natanael Cano Si se ve demasiado Fachero Se parecen demasiado Las facciones De este personaje Este es el gran mexicano El gran mexicano Papá Lo tenemos En Free Fire Y hora de ir por las interesadas Las chiquibabies Que van a ver a Natanael El papi El gran mexicano Hola chicos Ya estamos por aquí En la social Mis hermanos Vamos a buscar una chiquibaby Una mamacita Una nena bien hermosa Ey mira mira Es que una me cae en chicos No te Es que no tengo ni que moverme Cracks Salió irresistible Hola baby A ver a ver cracks Será que reconocerán Al papi Natanael o no A ver a ver chicos Se desmayan por mi Cuantas tengo Eres verificado Dice que si soy verificado Ya dime si quieres Estar conmigo Si mejor me voy A ver cracks Vamos a ver Si quieres estar conmigo Me agregas Ojo Será que si hablan Hablan en el lobby Uy papá Mira esta veterana Compañoleta de reyeje La voy a agregar La voy a poner Si hablan en el lobby Si hablaran en el lobby o no Por favor que hablan Ok dice Dile que si Creo que todas son amigas Ay gracias Dios del cielo Todas me están haciendo Corazones Que esta pasando Ey bro Serna tonelino Me juri Vale perga lo que digan Yo siempre Prendo activo cannabis Activa la que me pone La que me tumba La que me domina Ay Chicos Que épico cracks Todo esto es chiquillo Y me vamos a salir Y vamos a hablar con ellas A ver que es lo que me van a decir Vamos 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 cracks Ey yo pues reina Como vamos Todo bien o que Hola 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 Todo bien Como estas Si 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 te oigo Ah bien bien Soy el papi Natanael Cano Si conoces a Natanael Te conozco No puedo creerlo Soy Natanael El papi Cano Tengo Tengo una rolita Que te quiero dedicar El día de hoy chiqui baby Si esta bien Pero para que seas mi chiqui baby Mi amor Mi reina Si esta bien si quiero Bueno bueno Te la voy a dedicar Una morrita bien buena Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Bonito Y es chico La enamore Fatal eh Ey chiqui baby ¿Donde eres? Yo soy de Nicaragua Uy Nicaragua Y tienes una voz bien linda eh Gracias Si te voy a decir un poema Esta reina tan preciosa De Nicaragua De mi alma Yo la veo todas las mañanas Se me desarma Y se me desintegra Mi corazón Porque no está a mi lado Sin ti no puedo vivir corazón Es un poeta Oye Te puedo decir Al geoporico Reimprovisaba al momi ¿Qué? ¿Es tu novio? ¿Qué es esto? ¿Este quién es? No, no Él no es Él solo mi amor Nada más Él que anda siguiendo Ah, bueno, bueno Somos seguidores Ah, dale ¿Cómo vas bro? ¿Todo bien o qué? Todo bien bro Soy el Nathanael Cano bro Bro, se está me soli Dale, dale Belicón Pero a ver ¿Cómo me llamo? Es el mejor de tu canal El tono Bueno baby Mira ¿Me vas a pasar tu whatsapp? Eh, sí Sí, está bien Yo te lo paso Dale reina A ver A ver Cracks Una chacalita hermosa Ah, la encontré La encontré La encontré Oh, la encontré Cracks Por fin Hola reina Chicos La encontré Por favor Acéptame La solicito Uy, un verificado ¿Sabe que soy Nathanael El papicano, eh? ¿Será que sí habla en el lobby Debe tener una hoja hermosa Esta chica, eh? Sí Hablo bebé Sí A ver No, ¿por qué no se le envía la solicitud? Dios A ver, a ver Si me pasa a Lidia Le tomo pantalla a su lagrimio Listo ¡Sí! ¡Oh, ya le enviamos la solicitud! Ahí está Chiqui Baby A ver si me acepta ahora ¡Ey, me aceptó! ¡Ey! ¿Qué opa es mamacita? ¿Todo bien o qué? Baby doll Háblame por favor No puedo hablar mucho Porque estoy en mi trabajo Pero Si quieres te doy mi número Siquiera tuve que pedírselo Claro que sí, baby Dame tu número, wey ¿Qué hice? Me hago ¡Ey, baby! Era yo el de la Isla Social Hola El cantante ahí Sí sabe Nathanael Cano El de canciones famosas como Tú y yo, bebé Haciendo de todo Sí, sí sé que eres ¡Nathanael no canta eso! ¿Por qué me dices que... No, mentiras Princesa Era que yo quería saber Si de pronto me podrías regalar Tu whatsapp chiquita Pues sí Pues de una, de una Así Y si quieres Mira, mira Si quieres Regálame una foto Y yo te digo un poema ¿Vas? Si te gusta el poema Me deja una foto tuya Ah bueno Que sea buena el poema Dale, dale Lady linda Lady hermosa Lady de mi corazón Siempre que te veo Quiero darte una rosa También darte otra cosa Que te guste Y te quito ese calzón ¿Cómo la ves? ¿Sí te gusta el poema? Sí La verdad que sí ¿Viste? Lo improvisé al segundo Me merezco la foto Vale Ah dale pues Mándame tu whats Y me manda la fotico ¿Listo? Listo ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser!